La Constitución de la Constitución La Constitución de los regímenes democráticos, elecciones, pluralidad, formas de organización diversas, siempre han nacido por una explosión de la sociedad, por un descontento, por un desacuerdo frente a las dictaduras, frente a la monarquía y por un hartazgo colectivo que lleva a la gente a demandar su derecho a participar. Pero luego hay un proceso de racionalización, dirían los liberales, o de castramiento, mutilación, diríamos los marxistas, en la que esa emergencia del disenso como hecho democrático queda reducida a las apariencias del disenso en el Parlamento. Ya no del disenso colectivo, sino del disenso teatralizado en un espacio cerrado llamado Parlamento, donde van a haber muchos partidos, donde van a haber muchas corrientes, y entonces en verdad hay un proceso de lifting del hecho democrático. Y luego eso se consolida y nos llega a nosotros, después a través de los teóricos, Bobbio, Dahl, Sartori, y todo lo que leían los jóvenes en los años 80 y 90 en las universidades, de que la democracia había sido eso. Es decir, teníamos entonces una lectura de la democracia de un espectro, porque el hecho real de la democracia era la emergencia de la gente, el disenso, el disenso aranceriano. Pero claro, 50 años después, 30 años después o 100 años después, lo que queda es el espectro de ese hecho. Partidos, instituciones, revocabilidad del mandato, en fin. Y claro, ese hecho es una fosilización del hecho primigenio, que es vivo, que es rupturista. Y la democracia es por definición rupturista. Y la democracia es por definición rupturista.